La primera ministra británica, Theresa May, muy presionada por sus ministros y diputados, comunicó este viernes su dimisión como líder conservadora el próximo 7 de junio. Visiblemente emocionada, May tiró finalmente la toalla al fracasar todos sus intentos por materializar el Brexit, su principal cometido cuando se hizo cargo del Gobierno. May se ha emocionado al asegurar que siempre lamentará no haber podido ejecutar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ante la puerta de su residencia oficial del 10 de Downing Street, la política Tory informó de que ha comunicado a la reina Isabel II su intención de dimitir y de iniciar después el proceso para elegir al nuevo líder del Partido Conservador, un proceso que se espera quede completado a finales del próximo julio. El principal aspirante a sucederle es el exalcalde de Londres y antiguo ministro de Exteriores, Boris Johnson, quien destacó el digno discurso de May y su estoico servicio a su formación y al Reino Unido. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn pidió la inmediata convocatoria de elecciones generales y calificó al Partido Conservador de formación dividida y desintegrada. May sucedió a David Cameron en julio de 2016 cuando este comunicó su dimisión el 24 de junio de ese año, al día siguiente del plebiscito, y el país iniciaba el tortuoso camino de romper los lazos con Bruselas tras más de 40 años de participación. Gracias. 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 Gracias.